Y es que la casa que tenemos atrás mío hace 150 años era la casa de mi bisabuelo, realmente wow Y sale mucha guita, en este viaje me pasó absolutamente todo Para los que hicieron la ciudadanía acá en Italia o en Argentina, saben lo difícil, lo burocrático y lo complicado que es ¿Qué pasa cracks? Como vieron en el título, hoy les vengo a contar que soy italiano, sí, sí, sí Por fin brothers, después de unos 6 meses de aventura acá en Italia, de lidiar con el trámite Y obviamente por supuesto con 2 millones de cosas como sabrán que fueron pasando a lo largo de estos 6 meses Pero eso se acabó brothers, porque por fin tengo mi DNI italiano Yes baby, ahora si ya puedo decir que soy ítalo argentino, argentitali, como le quieras decir vos Empecé a hacer mis movimientos sensuales y un señor se me puso a mirar desde una terraza ¿Qué estará pensando ese señor? Para los que hicieron la ciudadanía acá en Italia o en Argentina, saben lo difícil, lo burocrático y lo complicado que es Juntar todos los papeles, armar la carpeta, la postilla, el que legalizar, es un quilombo Pero realmente un quilombo No, 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 no se imaginan lo burocrático que es Aunque hasta cierto punto tiene sentido porque es un papel demasiado, demasiado importante Imagínense que te están dando la nacionalidad de un país que realmente no es el que naciste Les voy a contar un poco mi historia Desde chiquito que tengo el sueño de irme a vivir a otro país Pero no sabía a cuál ¿Qué pasó? Pasaron muchísimos años, hice mi vida en Argentina Llegó el 2019 y decidí venir a Italia para realizar mi ciudadanía italiana por parte de mi bisabuelo Que era el italiano Sabía que esto me iba a abrir muchísimas puertas a la hora de emigrar a cualquier otro país en el futuro Lamentablemente en 2020 pasó lo que todos sabemos, la pandemia Y terminamos viniendo en octubre del 2022 Y digo terminamos viniendo porque no vine solo, vine con mi novia que ahora es mi ex Si señores en este viaje me pasó absolutamente todo, todo y mucho más Y es que para mi hoy en día tener la ciudadanía italiana es un mundo de oportunidades zarpado, inmenso Más allá de las posibilidades económicas que te da que obviamente sabemos que son muchísimas Y adicionalmente tenemos la posibilidad de viajar con el pasaporte europeo Que ojo chicos, no es algo menor Y eso a nosotros nos da la posibilidad de poder viajar por toda Europa sin ningún problema Y adicionalmente a muchos países sin requerimiento de la visa Pero seguramente se estarán preguntando ¿Por qué me vine a hacer la ciudadanía acá a Italia? ¿Para qué hice 10.000 kilómetros para hacer una ciudadanía si la podría haber hecho en Argentina? El gran problema es que en Argentina tramitar su ciudadanía italiana es demasiado complicado Porque no se consiguen turnos, demora muchísimo Hablo de años y sale mucha guita, pero mucha Entonces mucha gente opta por venirse a hacerla acá, a Italia Para los que no lo saben yo vine a hacer mi ciudadanía a la ciudad de mi abo, mi bisabuelo Se llama Gaeta Y es que la casa que tenemos atrás mío hace 150 años era la casa de mi bisabuelo No lo puedo creer realmente, wow O sea, me vuela la cabeza pensar que hace 150 años atrás mi bisabuelo vivía en esta casa Realmente es algo increíble Tuve la posibilidad de hablar con una señora que vive hoy en día Hablé un poquito cuando llegué La verdad es que no recuerda a mi bisabuelo, no recuerda el apellido Petringa Pero bueno, sé que realmente esta era la casa de él porque en su acta de nacimiento Dice Via degli Scalzi 4 Es realmente increíble Así que con este video de hoy voy a abrir una serie de videos en el canal Que voy a hablar de absolutamente todo sobre la ciudadanía italiana Ya que muchísima gente me pregunta cómo hacer la ciudadanía italiana en Italia Cuánta plata me tengo que llevar esa pregunta que les quema la cabeza a todo el mundo Cuánta guita me tengo que traer a Italia para poder hacer la ciudadanía italiana Para poder hacer la ciudadanía italiana y no morir en el intento No terminar abajo de un puente Y ojo que casi me pasa, eh Te elijo norte, sur Y por supuesto si realmente vale la pena venir a hacerla acá en Italia Así que es momento de suscribirte al canal si es que todavía no estás suscrito De verdad que se viene contenido epicazo Suscríbete que es gratis y fuera de joda que me ayudás muchísimo Y para concluir este video, para mí hoy en día ser ciudadano italiano Es haber cumplido un sueño que inició hace varios años atrás Y haber hecho la ciudadanía en la ciudad en donde nació mi bisabuelo Y vivió mi bisabuelo hasta los 18 años Le da un sabor extra, un plus Sentir que volví 150 años atrás a mis raíces La verdad es que es algo increíble Y seguramente no solo eso Vivió mucha gente más, todas mis raíces, acá en Gaeta Yo solamente conozco a mi bisabuelo y a mi tatarabuelo Imagínense la cantidad de petringa que había arriba mío Por favor, 10 millones My friends, hasta acá el video de hoy Muchísimas gracias de corazón por todo el apoyo que me dan Ya saben que cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios Que yo con la mejor buena onda se las respondo Y trato de resolverle todas sus dudas Salió ahí como un rapero, ¿no? Hice como... Nos vemos en el próximo video, cracks Lo peor es que la gente me está mirando No, no, dicen Esti pelotudo, ¿qué le pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!